Las originales zapatillas de Cayetano Rivera, el vestido rojo de Vanessa Lorenzo o la presencia de Andrea Pascual y Beltrán Gómez Acebo, fueron algunas de las anécdotas de los denominados Oscar del Deporte. La salle de Ceto y les del Club Sporting de Monte Carlo se vistió con sus mejores galas para celebrar por todo lo altos la gran noche de los premios Laureus. Después de 17 años, los considerados Oscar del Deporte han vuelto a Mónaco, donde se desplegó la alfombra roja para recibir a una selecta lista de invitados que no quisieron perderse esta cita tan especial. Como anfitriones de excepción, Alberto y Charlemé de Mónaco, que tuvieron que compartir protagonismo con otras estrellas que nos dejaron divertidas anécdotas e imágenes que quedarán para el recuerdo. Un año más, vimos desfilar a grandes leyendas del deporte en una ceremonia que estuvo presentada por el actor británico Hugh Grant, que acudió junto a su inseparable pareja, la productora de televisión sueca Ana Elisabeth Berstel. Coincidiendo con el día de San Valentín, algunos disfrutaron de la velada en pareja, como Carles Puyol y Vanessa Lorenzo, Wilfigo y Elenes Bedín, Michael y Nicole Phelps o Nico Rosberg, que asistió con su mujer, vivían. Pero también hubo algunos invitados inesperados, como Cayetano Rivera, que no estuvo acompañado de su mujer, la presentadora Eva González, o Andrea Pascual y Beltrán Gómez Acebo, tal y como ellos mismos compartieron en su perfil personal de las redes sociales. Carles Puyol Clarence Seedorf, grandes futbolistas, mejores personas, escribió El Diestro, quien a su paso por la alfombra roja acaparó todas las miradas con sus llamativas zapatillas amarillas. No sabemos si fue por hacer o no un guiño al día de los enamorados, pero Vanessa Lorenzo coincidió con la princesa Charlene en el color que eligieron para disfrutar de estos premios. La española, con un original, y sugerente, diseño de Roberto Dís, y la mujer de Alberto de Mónaco, también apostaron por el rojo de labios, para impactar con su beauty look. Mención aparte merece el vestido de Ellen Svedin de la firma Adriana Iglesias, con un atrevido escote en la espalda y de inspiración sirena. El atleta jamaicano Usain Bolt, la gimnasta estadounidense Simone Viles, el nadador Michael Phelps y el expiloto alemán Nico Rosberg fueron los grandes triunfadores de los premios Laureus. Bolt, que relevó a Novak Djokovic en el palmarés, logró su cuartos laureos y pibó del premio al madridista Cristiano Ronaldo, que también peleaba en la categoría de mejor deportista masculino. La saltadora española Ruth Veintia, campeona olímpica en Río, se quedó sin el reconocimiento de mejor reaparición después de que, se lo llevase el nadador Michael Phelps, quien tiene el récord de medallas olímpicas, 28. Por su parte, el alemán Nico Rosberg, que ganó el Mundial de Fórmula 1, se llevó el premio Revelación. La italiana Beatrice Vio, de 19 años, campeona olímpica y mundial de esgrima, se alzó con el galardón en la categoría de mejor deportista con discapacidad, mientras que el equipo infantil BDLGC Barcelona consiguió el premio al mejor momento deportivo, que recogió su entrenador, Serge Mila, de manos de Carles Puyol. En la categoría de equipos, el Real Madrid se quedó sin el premio después de que se impusiesen los Chicago Cups, ganadores de las World Series, además de la selección brasileña de fútbol. Campeona olímpica en Río 2016, a la escudería Mercedes San Petronas de Fórmula 1, y a los Cleveland Cavaliers, campeones de Lambda. Como broche de oro a esta noche tan especial, todos los premiados se hicieron un divertido selfie con los príncipes de Mónaco, que no dudaron en gozar para la foto con la mejor de sus sonrisas. Además, Alberto y Charlem imitaron la famosa pose de Usain Bolt cuando gana una medalla, y que es habitualmente imitada en todo el mundo. Gracias por ver el video.